¡Hola María Ruiz! Hola José Luis Pérez, te traigo una sorpresa. ¿Solo una? Bueno, varias, varias. ¿Dos días me traes varias y yo solo me traes una? ¿Tú te acuerdas de antaño cuando yo decía, hoy me he levantado pensando en...? Sí. Pues hoy me he levantado pensando en algo. ¿En qué? Me he levantado pensando en que qué debió pasar José Luis en nuestros suelos, en nuestra tierra, allá por el siglo... Profunda, ¿eh? Profunda, ¿eh? O sea, cuando terminó el Imperio Romano. Sí. Y nace el cristianismo. ¿Quién no se levanta pensando en el Imperio Romano? Hasta que llegó el islam, o sea, dicho a grosso modo, porque son muchos siglos. Pero ¿qué pasó? Porque tuvo que ser un momento de muchísimo cambio también. Siglo cero, uno, dos, tres, cuatro, hasta el cinco, ¿no? Sí. ¿Qué debían tener en las manos? ¿Qué objetos debían tener? ¿Cómo debía ser todo aquello en nuestros antepasados? Primero, saludos. A los últimos habría cambios, ¿no? Hombre, claro, por eso te digo, como ahora estamos con mucho cambio, digo, vamos a ver, vamos a ver. ¿Fue un cambio de era? Eso está claro. Siglo uno, dos y tres. Ahí nace y se desarrolla el cristianismo. En el cero desaparece el Imperio Romano. En el siglo cinco, lo que digo, desaparece el Imperio Romano. Y entonces hay una serie de cambios, de transformaciones climáticas, económicas, sociales, políticas, religiosas, y resulta que hay una exposición en Córdoba, José Luis, ahora mismo, que aglutina piezas y objetos, hasta doscientas, de muchos museos, de muchísimos museos. Algunas cuestan hasta un millón de euros. ¿En serio? Sí, sí. ¿Solo? ¿Solo? ¿Quiero decir solo? ¿Hasta un millón de euros? ¿Solo? Hombre, es que estamos hablando de piezas de hace muchísimo tiempo. Tú imagínate, sí, pero un millón de euros no está mal, ¿eh? No está mal, no está mal. Alejandra Echavarría, buenas noches, que es comisaria de Cambio de Era, Córdoba y el Mediterráneo Cristiano. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a ver, claro, estamos hablando de una época de muchísimo cambio, nos remontamos al siglo 0, 1, 2, 3. ¿Por qué eso ahora mismo en Córdoba? Bueno, está en Córdoba, como podría haber estado en las principales capitales de Europa o de Estados Unidos. Es una exposición que trata sobre una época de cambios, como bien has dicho, una época de crisis. Tanto es que los investigadores, la conocemos como Antigüedad Tardía, pero generalmente se llama la época oscura, los Dark Ages. Y es una exposición enorme, con muchísimas piezas, que trata de explicarnos, pues, justo lo que tú has dicho, cómo una religión nace, se transforma y va transformando, bueno, es el mundo en el que vive durante una época caracterizada por cambios, transformaciones. Y, bueno, ya vendréis a verla, os espero a todos en Córdoba. No, de verdad que es una de esas exposiciones que merece la pena y mucho ir a verla, ¿eh? Pero yo no quiero meterla en un pequeño compromiso, pero claro, le tengo que preguntar para la comisaria de esas 200 piezas que se reúnen en la exposición. No le voy a decir cuál es la que personalmente más le gusta o la que más orgullosa está de que se encuentre en Córdoba, pero sí le pregunto cuáles son esas piezas de las que están en la exposición que mejor definen esa época de cambio. Hay 225, creo, lo que es un gran número. Bueno, hay piezas que definen esta época por un valor histórico impresionante. Tenemos, por ejemplo, piezas que nos hablan de historia pura, de la llegada de los bizantinos a Hispania. Sin ellas no se sabría este fenómeno histórico. Tenemos una insignia imperial, por ejemplo, del emperador Magnencio. Cuando Constantino, el emperador que, digamos, legaliza de alguna manera el cristianismo, llega a Roma, el emperador que había en aquel momento se esconde y esconde sus insignias para que Constantino no se las robe. Tenemos una de ellas en la exposición, además hallada hace muy pocos años en Roma. Tenemos piezas únicas que representan, por ejemplo, a Jesucristo. La única pieza que creo existe de Jesucristo exento, que además tiene un valor artístico enorme. Tenemos piezas que hablan de la mujer en el cristianismo. Tenemos piezas que pertenecían al ajuar litúrgico de iglesias. Tenemos las primeras inscripciones cristianas que se encontraron en las catacumbas de Roma, que se fechan entre finales del siglo II y mediados del III. Tenemos piezas para todos los gustos, de todos los valores económicos, artísticos, históricos, o sea, que hay para dar y vender. Alexandra, claro, estamos diciendo que era una época de muchísimo cambio. Y claro, como siempre se dice que la historia es un poco cíclica, que se van repitiendo mucho las cosas. ¿Se pueden encontrar paralelismos? A ver, igual hay que pensarlo bien, pero ¿se pueden encontrar con lo que estamos viviendo ahora? Bueno, exactamente, muchas de las transformaciones, cambios, crisis política, económica, social y cultural que se produce ahora, tiene paralelos en este periodo de la antigüedad tardía. Se produce el final de un mundo global, que era el del Mediterráneo romano, y se llega a la creación de los reinos bárbaros. Es un poco lo que está pasando con la desintegración, digamos, de la Europa comunitaria, o lo que parece podría estar pasando. Hay una diferencia fundamental, que es que en aquella época la gente tenía un motivo por el que creer, por el que seguir viviendo, que era el más allá, ¿no? Hoy, esta justificación, este consuelo que tenían entonces con el cristianismo, por desgracia lo tenemos en Internet. La mayor parte de gente mira Internet para evadirse de la realidad. Eso es un cambio muy importante. También hubo un cambio de clima en aquella época, que llevó a... A diferencia de hoy, en vez de para hacia calor, llevó hacia mucho frío, y eso provocó la llegada de pandemias. Hubo una pandemia, la pandemia justinianea, o sea, lo que llaman la peste de Justiniano, que se produce durante el siglo VI, del que tenemos una evidencia en la exposición, una inscripción que viene justamente de Córdoba. Hoy hemos visto también el cambio climático, el movimiento de gente, el comercio, etc. Nos ha traído el COVID, entre muchas otras cosas. Así que sí, yo creo que es perfectamente comparable y podemos aprender en la exposición Cambio de Era, Córdoba y el Mediterráneo cristiano, de algunas cosas para hoy o esperar a lo que venga. No creo que conocer el pasado nos ayude a mejorar el presente, pero sí hacernos cargo a tener en cuenta de lo que puede haber. En cualquier caso, el final de la época oscura dio lugar a la época medieval, a la época medieval del nacimiento. O sea, que no es todo negativo. Veremos qué pasa y sí sabemos cómo en aquella época poner derecho a retrasar nuestro camino. Bueno, Alexandra, que nos está convenciendo de tal manera que estamos ya haciendo la programación para el viaje a Córdoba. Así que tiene que decirnos hasta cuándo podemos ver la exposición. Bueno, yo de verdad os digo a todos que vengáis a Córdoba, aparte que es una ciudad espléndida, porque hay de las 230 obras que tenemos allí, tener en cuenta que hay muchísimas que no han salido de los países de orígenes jamás y que seguramente no han sido nunca puestas en común. Piezas de Túnez, de Roma, de Macedonia, del sur de Francia. Piezas extraordinarias que vais a ver solo allí. O sea, que hasta el 15 de marzo tenéis la oportunidad de venir. Hace muy buen tiempo, un poquito fresquito ahora, pero lo vais a disfrutar. Acordaros que la exposición está en tres sedes distintas, o sea, es muy amplia. Está en la Sala Vincorsa, que está en el centro de la ciudad, en el centro de creación contemporánea y en la mezquita. O sea, que podéis también conocer tres espacios distintos, si es que no los conocéis ya, de Córdoba. Desde luego, espacios de lujo. Que qué interesante ver lo que decíamos al principio, esos objetos que tuvieron, bueno, pues delante de sus ojos, en sus manos, esa gente que vivía hace ya unos cuantos siglos. Muchísimas gracias, Alexandra. Gracias a vosotros. Un abrazo.